No me gusta que esté pasando por lo que está pasando, pero lo detesto muchísimo. Miren, se llama Leito. Ya yo había hablado de él en otras ocasiones. Vamos a buscar los videos. No iba a hablar específicamente en esta directa de él, pero lo voy a hacer. Mira, mira, lo voy a hacer. Este cabrón que ustedes están viendo aquí... Bendiciones pa' tu nena, hermano. Bendiciones pa' tu nena. Este cabrón que ustedes ven aquí salía diciendo en videos de TikTok cómo robar las cosas en Walmart. No sé si ustedes lo saben. Aquí tú vas, agarras las cosas que vas a comprar y las pagas tú mismo. Y entonces, por ejemplo, lo que hacía era cambiar etiquetas, llevarte cosas. Entonces, él mostraba cómo podía robar en las tiendas de Estados Unidos. Vuelvo y repito, cabrón. Si tú no entendiste que en tu país no funcionó eso, no funcionó la cultura del pillo, de que yo soy más pillo que tú. ¿Por qué, por ejemplo, acá las cosas son más baratas? Porque la gente nos roba. Igual que roban en nuestros países, pues nos creemos más pillos. Uy, si le robo al otro, si robo, si robo... Eso encarece todos los precios, porque tienes que contratar seguridad, cajeras, etcétera, o cajeros en general, etcétera, etcétera, etcétera. Menos mal que se la quitan, acaban de salvar una vida. Entonces, ¿qué pasó? Que el man deja embarazada a la mujer viviendo de Fustam, o sea, viviendo de nosotros, viviendo del contribuyente estadounidense. Nos echaba en cara a nosotros, el contribuyente de los Estados Unidos, nos echaba en cara que, mira, pelotudos, ustedes trabajando todo el tiempo... ¡Alobarán! Gracias por esa suscripción con Prine, siete meses, gracias. Entonces, nos echaba en cara, nosotros éramos los pelotudos, él era el inteligente, porque él vivía de Fustam, vivía de los bonos del gobierno, el dinero que te da el gobierno. Incluso su esposa sale embarazada en medio de todo esto y tienen a esta hermosa nena que ven acá en pantalla. ¿Qué pasa? Que sale hace muy poco haciendo un video en el que estaba diciendo que pidiendo dinero en las calles se vivía mucho mejor, porque mostraba creo que 130 dólares, si no me equivoco, que se vivía mucho mejor. Y estaba con la nena, y él dice ahí, y eso que no llevo, a la AK-47 o algo así fue lo que dijo, no recuerdo, a la R-15, que era la nena, porque cuando la llevo me dan más dinero todavía. O sea que, él prácticamente lo que dice en ese video es que utilices a tu bebé para pedir dinero en la calle, que así se vive muy bien en los Estados Unidos. Claro, te está aprovechando el buen corazón de la gente. Yo esto lo hablé en el canal de política que tengo, y es que es feo que un inmigrante venga a Estados Unidos a estar haciendo eso. No has aprendido nada, él es venezolano en específico. Pero repito, no has aprendido nada, no has entendido nada, no entendiste, o sea, no comprendiste cómo son las cosas. Yo espero incluso que esto sea una actuación de él y que sea mentira, y ojalá que no le quiten a la nena. Porque yo tengo la esperanza, y de verdad creo que siempre un hijo va a estar mejor con sus padres. Entonces tengo la esperanza, o casi siempre, no siempre, porque hay padres que son un desastre. Pero tengo la esperanza de que pueda cambiar todavía, porque está a tiempo. Pero yo estoy hablando de Leito desde hace años, o sea, ya llevo años hablando de Leito. Cuenten que cuando yo empecé a hablar de Leito, la mujer no estaba ni embarazada. Cuenten con eso. Vamos para allá, miren esto. Y bueno, mi gente, lograron lo que quería. Es increíble a qué nivel llega la maldad hacia el prójimo. Aquí él se pone a hablar de maldad al prójimo cuando él enseñaba cómo robarse las cosas de Walmart, cuando él enseñaba a pedir limosna con la nena. Cuando él enseñaba todo eso, ahora él es la víctima, ¿no? Es la víctima, la víctima de Estados Unidos, es el inmigrante que está enseñando a robar, que está enseñando a mentir, que está enseñando a mentir, digo, porque dice, no puedo trabajar, tengo la niña, no puedo. O sea, hermano, cuando Melina salió embarazada, yo tenía dos trabajos. Trabajé en la cocina de un restaurante y en Walmart. Y estaba haciendo YouTube al mismo tiempo. Métale el pecho a la vida, cabrón. Métale el pecho a la vida. Deje de llorar frente a una cámara. Ya está, bro. ¿Entienden? Es increíble cómo tanta gente compartió los videos y llegaron en bocas y manos de donde no tenían que llegar. Ustedes muy bien saben que lo que yo hago es contenido. Y entonces, claro, aquí él se justifica siempre, porque una vez también que estuve en un hospital, que tampoco me lo creo, no me lo creo, pues salieron los dos llorando, tiraron el piso, pero no salió nada más. Y estuvieron varios días en un hospital y todo, yo no me creo nada. Yo a él no le creo nada, no le creo nada. Y ahora, él se justifica con que lo que él hace es contenido nada más. O sea, él te dice cómo robar en Walmart, él te dice cómo pedir con la nena en la calle, él te dice todo eso, pero eso es contenido nada más. O sea, es ficción lo que él te está diciendo, no es real. Y lo que hicieron, no tienen perdón de Dios. ¿Saben por qué? Fíjate, no es él, no son sus actos. Son las demás personas que están viendo a un tipo que lleva un montón de años en Estados Unidos enseñando cosas que no se deben enseñar por redes sociales. Y diciendo cosas que no se deben decir por redes sociales. ¿Tú te imaginas que yo salga ahora con un chavo mío de 5 años a pedir limones y les diga, mira, esto es lo mejor que tú puedes hacer aquí en Estados Unidos para ganar dinero. Ripeale un poquito la ropa al niño, ensúciale un poco la cara, ahí ponle un poco de coso para que le salgan moco y cosas así y ponte a pedir limonesia con él. ¿Te imaginas que yo haga eso? Ya, es de loco, macho. Y después te diría, no, pero ojo, ojo, eso es contenido. Eso solo es contenido. Eso no es una realidad. Eso solo es contenido. Porque me llegó una citación y supuestamente van a apartar a mi hija de mí por culpa de ustedes. No, por culpa tuya. Ojalá y no pase, ¿ok? No le deseo ningún mal a tu hija. No sé si será mejor o peor para tu niño, la verdad. No sé si será mejor o peor por eso, pero no, tú te lo buscaste. No es por culpa tuya, no es por culpa de más nadie. Es tu culpa, mi bro. Es tu culpa. De su mal corazón. Dios mío, fea risa este tipo. Es un tema delicado, pero me da risa, boludo. Que hablen de mal corazón, boludo. De mal corazón cuando la gente lo que está preocupada es por la niña, boludo. O sea, es increíble. Y hoy le diste oficial. Le dice a ustedes que es increíble. Vete a trabajar, coño de tu madre. Vete a trabajar. Deja de llorar. Búscate un trabajo. Ve ahí y le dices a los oficiales de Chitre and Family o a los que sean. Te paras ahí y le dices, mira, yo tengo trabajo. Pero búscate un trabajo, cabrón. Ponte a trabajar, hermano. Ya basta ya de muelas y de lágrimas y todo. Ponte a trabajar, pero no hay que tener misericordia con esa gente que lloran por cámara y se ríen luego que la apagan. Hay maneras de generar contenido sin la necesidad de ser un delincuente. Yo sí espero que se la quiten, porque creo que puede llegar a mejores manos que él. Ojalá, ojalá. Que el mismo venezolano me haga... O sea, ojalá. Mi deseo para él es que esté en las mejores manos posible. Ese es mi deseo para él. No sé en dónde será. Nachi, gracias por la suscripción con Prime. Bueno, demuéstralo, cabrón. Ponte a trabajar, boludo. Es que hay trabajo en todas partes, men. Cada vez que vea que están buscando trabajo en algún lado, se los voy a subir. Pues les aseguro que es en un montón de lugares. Les prometo que se los voy a subir. En Instagram los voy a empezar a poner. Tú, persona mala de corazón, lo que hiciste. Ahora mi hija va a estar en otras manos. Yo igual no le creo, ¿eh? Yo no sé si esto es verdad o es mentira o está generando contenido. Al tipo no se le puede creer nada. Porque el tipo es capaz de jugar con lo que sea. Pero cuando te digo con lo que sea, es con lo que sea. Él metía en esos videos a su mujer. Tengan en cuenta que lo que él estaba enseñando en ese video era un delito. Y si la policía los iba a buscar, los iba a buscar a los dos. O sea, este tipo no tiene conciencia ninguna. O sea, es un tipo que es un... Olvídate, él no tiene conciencia de ningún tipo, pero bueno. Ahora que voy a ser yo, ¿ah? No, tampoco la cosa es así. Porque si yo hago un video, todo el mundo hace un video. Es para que se lo respete. Y si no te gusta el video, deslízalo. Lo lograron. Bueno, este es uno de los que salió. Melina fue la que me los mandó. Este es uno de los que salió. Si no te gusta, deslízalo. Tú te imaginas, ¿no? Ves un video donde le están haciendo un daño a un niño. Y que tú... No, no, no me interesa este video. Lo deslizo y ya está. O sea, claro que no, papá. Claro que la gente que tiene más o menos un poquito de conciencia te va a denunciar. O sea, es simple de entender. ¿Y ustedes piensan que los niños van a estar bien con familias sustitutas? Sabiendo muy bien que a veces los niños llegan en malas familias donde no lo van a querer como lo quiero yo. Lograron separar a una hija de su padre. Eso no se hace. Lo primero es que todavía la tiene. El tipo es... A mí no me extrañaría que todo esto fuera mentira. A mí no me extrañaría que todo esto fuera mentira. Ahora tengo yo que ir a pelear la custodia y demostrarle a todo el mundo... Dale, pelotudo. Limpiate los mocos. Lo que ustedes están diciendo es incorrecto. Mi hija va a estar conmigo porque Dios es grande. Ustedes no van a poder conmigo porque yo estoy con Dios. Cada vez que mencionan a Dios en estos temas. Cada vez que mencionan a Dios en estos temas, boludo. Dice que él está con Dios, boludo. Va, mi hija. Dios, no, mi amor. Mi hija lo... Dejá de utilizar a tu hija como contenido, desgraciado. Dejá de utilizar a tu hija como contenido. Sea verdadero o falso de este video. Me chupa tres huevos. Dejá de utilizar a tu hija como contenido, hijo de tu... Dejá de hacerlo. Dejá de hacerlo, desgraciado. Dejá de hacerlo, boludo. De verdad, estás con Dios. Dios está contigo. De verdad. Qué glacerí, bro. Qué glacerí, bro. A mí esto me genera... Yo con el tema de los niños soy medio... Y esto... Me río porque de verdad que lo que tengo por dentro es... O sea, me molesta mucho. Me molesta mucho. Mucho, mucho, mucho. Mucho. Mucho me molesta. Lo va a decir todo porque ella... Oscar, desviando un poco. ¿Qué piensas de un posible Ilia V.S. Merab? O sea, en serio, hermano. Sabiendo que Ilia tiene esa pegada, Merab usaría la lucha... ¿En serio tú te piensas que yo voy a detener el video? ¿Tú crees de verdad que voy a detener el video? Para hablar de eso, coño. Gente de sentido común. Sentido común, hermano. Se te quiere de verdad, pero coño, un poquito de sentido común. Y bro... Está aquí todavía. Ya, mi amor. Mi hija no va a ningún... Pero si tu hija no está llorando, que ya, mi amor, ¿de qué? Tu hija no sabe nada, no entiende nada. Tu hija lo único que ahora mismo... Si tuviera un poco de razón tu hija... Lo único que estaría pensando... Tengo un padre pelotudo. O sea, él lo único que podría pensar... Ya está. Nada más que eso. Pero bueno... A ningún lugar sustituto. Eso que están diciendo ustedes... A mí me parece correcto. Por eso les digo. No parece estar mal cuidada, ¿ok? Me parece una niña que se ve bastante sanita. Que se ve bastante bien. Y no me parece que esté mal cuidada. Por eso digo. Cuidado con el tema de... Ojalá que se la quiten. Yo no voy a decir eso. Porque no me parece que la niña esté mal cuidada. Pero es que también crecer al lado de... De desequilibrado este... Tela. Tela porque ustedes no han visto todos los videos que él ha hecho. Tela. De hecho, este mismo video yo creo que ya es una muestra. O sea, saliendo... Moqueando... Cargando a tu nena. Haciendo este tipo de videos. Sea verdad o sea mentira. Porque vuelvo y repito. Esto puede ser mentira. Esto puede ser contenido. Está tan desequilibrado que esto puede ser contenido. Es letal. ¿Entienden lo que les digo? O sea, está creciendo al lado de una persona que... O va a crecer al lado de una persona que bueno. Que es lo que hay. Valor. ¿No saben cuánto sufren? Y ustedes piensan que lo van a lograr. Todavía no lo han logrado. Solamente me llegó la citación... Para yo ir a exponer mi caso delante de un juez. Por culpa de ustedes. Por estar compartiendo la noticia errónea. Con mensajes de odio. Pero pelotudo. ¿Qué eres tú? ¿Qué fuiste tú el que dijiste que había que pedir limones? Utilizar a los niños para pedir limones. Fuiste tú. Fuiste tú. Ahora no sé si habrá salido una noticia sobre él. Capaz que salió una noticia sobre él. Al que yo hago el... Ahora no sé si habrá... Capaz que salió una noticia. Es probable. Es probable que salió una noticia sobre él. Y claro, cuando ya llega a los medios, pues... La cosa está fea. La cosa está fea. Y espero que estén felices. Por lo que han logrado. Ojalá nunca les pase en su vida. A ver, a la gente, Ledito, que no hace videos como tú, como este que estás haciendo. O sea, llorando delante de una cámara con su hija. Probablemente no le va a pasar. Es muy probable que no les vaya a pasar. ¿Ya? Es súper, súper, súper probable. Ahora, un policía ve este video o un agente que tenga que ver con estos temas ve este video y está viendo a una persona completamente desequilibrada, que ya sea para ganar dinero en las redes sociales o ya sea porque de verdad le pasó lo que le pasó, simplemente va a entender que tú estás exponiendo a tu hija a un montón de cosas que no debe de estar expuesta ahora mismo. La youtuber Ruby Franke, madre de seis hijos, es conocida en el mundo de la internet por dar consejos de crianza. Leí la noticia. Un juez la sentenció a una condena de 30 años de prisión por abusos agravados. El pasado 3 de agosto fue arrestada en Ibins, Utah, Estados Unidos. Leí la noticia. Le pegaba, incluso con botas le pegaba a los hijos. Incluso con botas le pegaba a los hijos. Sí, 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 lo vi. Brutal, brutal el caso. Donde su misma nacionalidad esté en contra de usted por sencillamente no estar de acuerdo con su contenido, con sus ideales. No, pelotudo, no, pelotudo. Es que esto le echa... A ver, a ver, pelotudinga, a ver, a ver cómo yo te explico. Que si tú eres un tipo que está en un país como extranjero y está diciendo por redes sociales que lo que hay que hacer es robar, utilizar a los niños para pedir limosna, etcétera, etcétera, etcétera. Y todas las pelotudeces que tú promueves, vivir de food stamp y todo esto que tú promueves, entiende que la persona que es de este país lo que está pensando es mira a estos venezolanos de mierda cómo se vienen a aprovechar a este país de todos los beneficios que les damos. Mira cómo se vienen a aprovechar de nosotros. Piensan que somos tontos. Y ahí es donde precisamente comienzan a ser el sentimiento de xenofobia. Por pelotudos como tú. Que en lugar de llegar a un país, romperse el culo trabajando y salir adelante, empiecen a llorar y moquear delante de las cámaras para ganar tres pesos en redes sociales. Para colmo, con su hija de meses en brazos. O sea, es que no entender eso, hermano, de verdad. Para eso me vine a Estados Unidos. Para yo poder tener libre de expresión y de hacer lo que yo quiera. Pero la libertad de expresión tiene sus límites, cabrón. Y de hecho tú puedes seguir haciéndolo. O sea, la libertad de expresión no te prohíbe hacerlo. Ahora sí te pueden denunciar por las cosas que estás diciendo. No es como que... No, mira, yo violinicé a una mujer ayer. Evidentemente sentido figurado. Lo grabé y lo puse en las redes sociales. Van y me denuncian. Y digo yo, sí, están violando mi libertad de expresión porque yo tengo el derecho de postear ese video donde yo violinicé. Pero tú estamos todos locos. Tú no puedes decir, hermano, o lo puedes decir, pero eres pelotudo, ¿no? Pero tú no puedes decir el delito que estás cometiendo en redes sociales, pelotudo. Porque te van a denunciar. Entonces el problema no es la libertad de expresión. Tú tuviste la libertad de expresión de postearlo y pronunciarte. El tonto soy yo que le pido más trabajo y responsabilidades a mi jefe. Como todo inmigrante, tuve a mis padres de referentes y aprendí a G-A-N-S-R-M el pan. A ganarme pan. No, evidentemente no eres el tonto. Eres el que está haciendo las cosas de manera correcta. O sea, pero miren ustedes dónde él pone la culpa, ¿no? Yo vine a este país para tener libertad de expresión. Nadie te dijo que no. Todos los videos los has posteado. Por postear todos esos videos, te han caído las denuncias que te han caído. Porque tú eres pelotudo. Es como un ladrón de banco que va posteando sus videos. O sea, eres pelotudo. No es la libertad de expresión el problema. El problema eres tú, que eres pelotudo. De verdad. O sea, es que es de loco, me he hecho. Ahora, ¿qué hago yo en esta situación que me pusieron ustedes por estar compartiendo los videos con mensajes de odio? Yo creo, creo, y sobre todo por esto que él dijo aquí, porque él habla de compartir, compartir los videos con mensajes de odio. Y todo eso es lo que quiere hacerse más viral todavía. Eso es lo que él busca. Por eso digo que esto puede ser contenido. Este tipo es tan bajo que, aunque no les parezca, esto puede ser contenido. Porque es súper bajo. Es un tipo, créanme, súper, súper, súper bajo. Con un título erróneo de lo que yo hago. Y ustedes muy bien saben que todos los niños no cuentan con la dicha de tener una familia sustituta que la quiera, como la van a querer su padre. Es increíble la maldad. Pero no van a poder conmigo, ¿sabes por qué? Porque Dios es grande. Dios mío, Luis. Es como que me dice lástima que por estos pelotudos nos meten a todos en la misma categoría. Aun cuando hay muchos venezolanos que salimos del país a trabajar durísimo y aportar positivamente al país donde llegamos. La gran mayoría de mexicanos, venezolanos, cubanos, colombianos. La gran mayoría llegan a los países donde miran a meter el pecho y a salir adelante. La grandísima mayoría. Lo que pasa es que este tipo de ejemplos suenan mucho. Suenan muchísimo, claro. Sí me entienden. Cada vez que menciona a Dios, o sea, de verdad. Yo tengo fe en que Dios existe. Bro, no menciones más a Dios, hermano. De verdad, no menciones más a Dios con este tipo de videos. Es otro consejo que te doy. Te la van a cobrar peor en algún momento, bro. Ya déjate de meter a Dios en tus pelotudes, hermano. Y Dios me va a ayudar en todo esto y de todo va a salir victorioso. Porque gracias a ustedes, todos esos mensajes de odio, yo los tengo aquí y los voy a mostrar delante de los jueces para que vean cómo es que se gana un asilo político. Y encima, el pelotudo declara que así es como él se va a ganar un asilo político. Dando lástima, utilizando a su hija. Es todo esto. De verdad, esto es todo lo que no tiene que ser un inmigrante. Y lo quería conectar con el video de Ilia Topuria. Pero tú te das cuenta de la diferencia entre Ilia Topuria y este tipo. O sea, gente, la diferencia es abismal. Entiéndanlo ya. Si tú vas a inmigrar a un país, tienes que entender que la cultura de ese país funciona mejor que la tuya. Adáptate. No impongas. Adáptate, cabrón. Porque Dios está conmigo y nunca me dejará. Bueno, y aquí ya seguía, pero yo no lo voy a seguir ya porque... Porque de verdad que lo del man es... Lo del man es leital, bro. Y aquí ya seguía, pero yo no lo voy a seguir.